La noche acaba de empezar Si no contesto, lo siento Las babies están por llegar Y con Don Petty las prendo A dos güeritas son las que el ojo le lleve Ve, no lo pienses si ven, pues Yo no sé si tú Vaya me vuelve a ver Pero mientras te mato, tú siempre ser Pa' que no explote la cabeza Eres buena y me gustan de esas Trae la lavada que me gusta De cojo y de fresa La fiesta apenas empieza Pa' que no explote la cabeza Estás buena y me gustan de esas Trae la lavada que me gusta De cojo y de fresa La fiesta apenas empieza No eres niña buena, eres niña mala Tu carita bonita y es pura fachada Pudiera no ver el como meritabas Casi me rogabas que nunca acabara Casi me rogabas que nunca pasa Pasan los fines innatos Por amor no vuelvo a llorar tanto En el pasado le hicieron daño Pero es que también se junta con malandros, güey Eres una niña fresita, la de arte Porte exuberante, brilla en todas partes Casada y hasta de los cobardes Caliente se sube la mojada De la MF Queda llave para el pa' Sino 5 letras Que ya la paga con su beca Pa' que no explote la cabeza Eres buena y me gustan de esas Esto es la lavada que me gusta De coco y de fresa La fiesta apenas empieza Pa' que no explote la cabeza Esto es la lavada que me gusta De coco y de fresa La fiesta apenas empieza Paso noche y día pensándote Me llego en recuerda y no te olvido bebé Me tomé don peri para olvidarte Le subí una historia para que vayas a ver Con unas bochanas me voy volando bien Cargo los reflones bien puestos en la tacoma Te lleno la cuadra si el batalla quiere bronca Y era parrinao sin clave y respaldo Van todos bordados con bitch en la boca Se vieron pasar Van para ti por vecino para Michoacán Una roba a un lado siempre me da acompañar No llena el vacío pero baby que más da Baby que más da si no volverás Serás ni abuelita y convierte en la mala Como yo ni igual que solo para no pensar También tengo a tu clon en la cama de atrás Tengo lo que quiero Tengo las mujeres que me gustan la lavada Y un vergazo de dinero Pero aunque me explote la cabeza No puedo olvidarme de ella Benjamin Records ¡Suscríbete! 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 Amén.